Música El hombre puede hacerse inmortal Si luchan por la verdad de la vida Por las huellas que nos guían por la edad Oh, 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 y ahora no las desean Oh, por aquellos ilusentes que están presos Por voltar a marchar para así poder ponerlo Música Vaya, solo no vayas Y no pueden, no pueden, no, no pueden ponernos Vaya, solo no vayas Y no pueden, no pueden, no, no, no pueden ponernos Oh, 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 oh Música Las manchas, solos con manchas Y no pueden, no pueden, no, no, no pueden ponernos Marcha, solos con manchas Y no pueden, no pueden, no, no, no pueden ponernos Marcha